¡Hola, amigos! ¡Hola, amigas! Estamos aquí con la vaca Muz y el pollo Pepe. ¡Mu! ¡Yo soy la vaca Muz! ¡Pio, Pio! ¡Yo soy el pollo Pepe! ¡Mu! ¡Qué famoso que! ¿No te has enterado? ¡Hay un carcoso de talentos! ¡Pio, Pio! ¿Qué son talentos? ¿Es algo que se te da bien? ¡Mu! ¡Yo tengo un talento! ¡Tú! ¡Lich! ¡Pio, Pio! ¡Yo no tengo ningún talento! ¡Seguro que sí! ¡Sólo tienes que encontrarlo! ¡Si quieres, te cuento la historia de Eva la bailarina! ¡Mu! ¡Yo quiero escucharla! ¡Pio, Pio! ¡Vale! Como se va diciendo, les voy a contar la historia de Eva la bailarina. ¡Que no! ¡Soy yo! ¡No soy yo! ¡No, no! Es una amiga de una amiga que se llama Concho. Pero no creas que ella es yo. ¿Vale? Eva era una niña que tenía un sueño. Quería ser bailarina. Y lo consiguió. Por el día, soy Mariela. Una chica normal, con una vida normal. Pero hay algo en mí que no me sabe todavía. Que tengo un secreto. Es la idea. Es la idea. Y el nuevo idea. Su corazón y su poder. Es la idea. Lo vais a ver. No hay más en el iPhone. Es la idea. No hay más en el iPhone. Sé que algo va a ocurrir. ¿Amarra lo no voy a vivir? Porque no soy de aquí. Yo soy de otra imagen. ¿Qué algo va a ocurrir? Sé que es la bomba. Porque no soy de aquí. Yo soy de otra imagen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Os voy a contar la historia de Eva la bailarina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!